Saludo, les cuento que aquí tenemos un tesoro, miren. Este es un hueco. Aquí estaba un árbol seco, se cayó. Y ese hueco lo ocupamos para sacar tierra para las plantas porque era abono. Y de ahí comenzamos a echar todo lo que es cáscara de los vegetales en este hoyo. Y de aquí agarramos tierra para andar sembrando nuestras plantitas. Y de esa manera no tenemos que andar compra y compra de tierra. Como saben, todo está bien caro y hay que tratar de economizar. Y algunas ideas que tal vez te pudieran ayudar, miren. Y este es puro abono orgánico porque pues todo esto es pura cáscara de los vegetales. Y así todo el tiempo. Ya tengo muchos años con este hoyo aquí. Y nadie sabe que tengo este hoyo. Está a la entrada de la cerca porque aquí está la cerca, miren. Pero cuando voy a hacer alguna fiestecita, pongo una planta aquí. Y no se ve. Y pues era todo lo que quería compartir. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.